No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto, en Tareas de Tecnología. Somos Divox Radio punto com. Bueno, ya estamos de regreso para iniciar este programa de conversación. Hemos querido traer a estos espacios que tenemos para dialogar, a quienes están trabajando en los comandos. Sabemos que trabajan muy arduamente para proponer dentro de sus programas las mejores políticas públicas para incentivar el desarrollo tecnológico en Chile. Cómo vamos a vincular el sector del mundo de la ciencia con nuestro desarrollo. Y tenemos hoy una gran invitada, Paula Solar. Paula, investigadora y académica de la Universidad SEC. Y que está a cargo de facilitar el desarrollo del programa de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento del programa de Jasna Proboste. Paula, muy bienvenida a este programa. Gracias por la invitación, Nancy. Yo feliz. Igual me gustaría también aprovechar de nombrar a mis compañeros. La verdad es que somos un equipo bastante grande. Habemos personas de todos los partidos, varios independientes también trabajando en esto. Y bueno, hemos trabajado co a co en dos grupos. Por un lado, más la parte de ciencia y tecnología, la parte más dura, digamos. Y por otro lado, innovación, emprendimiento y nuevo modelo de desarrollo. Para también poder tratar de permear todo lo que es la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. A un modelo de desarrollo que permita que Chile efectivamente camine a ser un país desarrollado. Y podamos salir de esta trampa en la cual llevamos ya tantas décadas. Entonces ahí, dentro del equipo, está mi compañero, digamos, facilitador de innovación y emprendimiento y nuevo modelo de desarrollo. Es Andrés Sález. Y en ciencia y tecnología, Bania Figueroa y Jorge Givert. Bueno, ya, trajo un montón de gente, la verdad. Súper buena. De hecho, tuvimos acá a Andrés. Tuvimos acá, justamente, tuvimos una conversación con Andrés. De hecho, con Andrés nos conocimos en el programa Paula Narváez. Nosotros no nos conocíamos de antes. Él estaba coordinando el programa Paula Narváez hasta que llegué del programa de Heraldo Muñoz. La verdad es que ha sido un camino programático muy largo, muy extenso y lleno de aprendizajes también. Entonces se ha armado un equipo muy bonito, muy afiatado, muy compenetrado y hemos podido aprender mucho entre todos. Porque se han, digamos, juntado los equipos de Partido Socialista, de Nuevo Trato, del PPD, de la democracia cristiana. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, en verdad. Estamos en la centro izquierda con todo. Paula, ¿y en qué vamos? Porque lo primero que se menciona es que tenemos que subir la inversión en I+.D, ¿cierto? Por ahí leí que obviamente la propuesta es llegar a ese 1%, pero no da lo mismo el cómo. ¿Cuáles son los principales ejes que están trabajando ustedes como para proponer en este programa? Con respecto específicamente a poder aumentar la inversión, y gracias por decir inversión, porque peleo todo el día que no le digan gasto. Es una inversión. Sí, sí, pero me pasa mucho. Dicen, no, el gasto en ciencia y tecnología no es gasto, es inversión. Y yo creo que todos tenemos que tener esa convicción, porque hay que partir por estar convencidos de que realmente es una inversión para que realmente podamos tomar todo lo bueno que nos trae la ciencia y la tecnología, tanto un punto de vista económico que va hacia el desarrollo de los países, como también un punto de vista cultural, de la importancia del desarrollo de conocimiento y la importancia que se tiene en el patrimonio de los países, que mucha gente se lo olvida. Pero en fin, con respecto a la inversión, nosotros tenemos pensado dos áreas importantes. Una es la estatal y la otra es la privada. Dentro del área estatal nosotros aspiramos a duplicar la inversión en ciencia, que esos son aproximadamente 900 millones de dólares, en donde queremos que esa nueva inversión vaya tanto a la ciencia básica como a la ciencia aplicada y con un fuerte enfoque en misiones, que son enfocarnos en desafíos del país para poder no solamente poner a la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, sino todo en las áreas, todo lo que es desarrollo productivo, educación, salud, que todos vayamos a poder resolver ciertas misiones, que es un poco lo que ha propuesto Mazzucato, que la verdad es que ha sido uno de los grandes ponentes de la economía de emisiones. Y por otro lado también poder fomentar la inversión privada, porque la inversión privada en Chile es muy baja, y no tenemos forma de llegar al 1% si es que las empresas no se ponen de una manera mucho más convencida en poder ser parte de la innovación y del I+.D. Y eso es súper importante. Entonces, estamos ante la problemática de cómo también hacemos que las empresas inviertan más en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y ahí hay varias cosas que tocar. Una es facilitando justamente que las empresas puedan invertir, pero también por otro poder conectar de una forma adecuada a la empresa, con la universidad, con los investigadores, cosa de poder tener todo el círculo virtuoso que va desde la ciencia básica a aplicarle en el caso, digamos, que se pueda aplicar, aunque a veces hubo una ciencia básica sin pensar que se va a aplicar y se termina aplicando igual en algún momento. Y luego de eso, poder ser capaces de romper el valle de la muerte y hacer que estas cosas realmente lleguen al mercado, en los casos que sean investigaciones que tengan potencial de llegar al mercado. Porque muchas veces estas investigaciones quedan ahí, quedan en el paper y en el paper es súper bonito, pero la verdad es que se pierde la oportunidad de producir un impacto real, tanto en las personas como en los países, al no lograr que esas investigaciones lleguen efectivamente al mercado y que lleguen efectivamente a las personas. Tú dijiste algo súper relevante entrando que me causó súper buena impresión, y es que necesitamos tener un país más desarrollado y la ciencia es fundamental para eso. Y eso tienes toda la razón, así como sin energía no crecemos, no se puede crecer, un país que no tiene una política energética y no resuelve su problema de energía no va a crecer, así de simple, no se va a desarrollar si no tiene ciencia y tecnología. Entonces, ¿por qué hay que descansar en el privado el desarrollo del país? Es que no podemos descansar en el privado el desarrollo del país. Es que si tú vas a crecer, desarrollar, si tú tienes una meta de hacer crecer Chile en un porcentaje, en paralelo tiene que ir la inversión en ciencia y tecnología, y con la misma fuerza, porque si no, no vamos a desarrollarnos. Totalmente de acuerdo. Y lo segundo, y yo no la descansaría en el privado, o sea, no lo comprometería a ese desarrollo, porque es un mandato al nuevo presidente, es un mandato que nos lleve a avanzar hacia el desarrollo. Entonces, que le hace la ciudadanía, ¿no? Hay una aspiración detrás de todo un pueblo que quiere ser más desarrollado. Y lo segundo punto que yo ahí discrepo un poco, y me gustaría comentarlo, es que la universidad y el rol que tiene efectivamente es de hacer investigación, pero no así el producto, no así la tecnología. Para eso hay una vinculación, un puente que es las empresas de base científico y tecnológico. Entonces, si logramos comprender que ese puente es el llamado a conectar la investigación que hace la universidad para llegar a una industria como la minería, como la salmonicultura, la agricultura, la agricultura, entonces el foco para depositar allí las nuevas generaciones de PhD, esa ciencia por mandato, por objetivo, por misiones, ¿no es cierto que dices tú? El foco debe estar en aquella que es capaz de terminar el ciclo como para ser un producto, no ser una tecnología. Entonces, tiene que estar incorporado ese vínculo en el programa. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero ahí hay dos cosas que son importantes y que yo creo que tenemos que profundizar, justamente como argumentos a lo que tú acabas de decir. Por un lado, está claro que no podemos descansar en el privado. El Estado tiene que formar parte, por eso nosotros estamos proponiendo que el Estado aumente su inversión al doble de lo que está invirtiendo ahora, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, uno justamente de los pilares que nosotros tenemos dentro del programa es lo que es ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y nuevo modelo de desarrollo, es que el Estado sea un Estado innovador, sea un Estado emprendedor y sea un Estado orientador y coordinador. Pero que por lo mismo el Estado tiene que coordinar, tiene que definir, por ejemplo, el tema de las misiones por un lado. La idea es que sea a través de un proceso participativo, pero nosotros nos jugamos por una primera misión que es asegurarle el acceso al agua a todo Chile. Es como una de nuestras misiones por las cuales nos vamos a jugar desde un principio, pero la idea obviamente es que otras misiones sea un proceso participativo en donde todos los actores puedan opinar. Y eso me parece que es súper relevante. Y por otro lado, evidentemente que el privado tampoco puede definir por qué. Porque si nosotros pensamos que queremos que el país crezca, el tema es que crezca para quién, que crezca con quién. Si que dejamos que los privados lo hagan, va a crecer para los privados, no va a crecer para todo Chile. Y nosotros queremos que este crecimiento permee para todos, queremos crecer con todos, avanzar con todos y desarrollarnos con todos sin dejar a nadie atrás. Y eso uno lo hace en base al privado, es imposible que suceda. Por eso es que el financiamiento no puede venir de lo privado, porque hay un conflicto. Claro, pero el privado también tiene que invertir más. Porque no podemos aspirar a tener una inversión del 1% solamente con fondos públicos. También tenemos que lograr que el privado también invierta. Claro, y las empresas de base tecnológica finalmente igual terminan atrayendo inversión privada. O sea, si nosotros nos fijamos en los unicornios que tiene Chile, que hace poco era como una aspiración a donde tenemos unicornios, los unicornios son empresas que son de base científica tecnológica. No son mineras. No son empresas que exportan palo y piedra, sino que son empresas de base científica tecnológica. Ese es el camino, sin duda, sí. Y de hecho yo creo que si nos fijamos misiones, no necesariamente esas misiones van a atender la demanda de los sectores productivos actuales. Entonces la idea es justamente generar un abanico más amplio. Claro, porque uno si dice, veamos cuáles son las áreas estratégicas, ya, pero las áreas estratégicas, ¿para quién? Y por eso es tan importante que hayan procesos participativos. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo por el cual el privado entonces va a ser el aporte a la ciencia y tecnología? ¿Cuáles creen ustedes que es el mejor mecanismo? O sea, es que no puede haber un mecanismo. Tienen que ser varios. Porque también depende de las necesidades de las distintas industrias, de los tamaños de las diferentes empresas. Por ejemplo, nosotros estamos apostando por una banca pública del desarrollo, estamos aportando por fortalecer Corfo, estamos yéndonos pensando en que, por ejemplo, hay ahora un instrumento que es un beneficio tributario en las empresas que quieren invertir en ciencia y tecnología, pero la verdad es que se conoce y se utiliza muy poco. Entonces eso es algo que tenemos que fortalecer y diversificar. Eso por un lado. Y también por otro lado, dar facilidades para que las empresas puedan invertir en ideas que de repente tienen más riesgo y que puedan transformarse en spin-off o que puedan transformarse en empresas de base científica tecnológica. Pero todo eso también tiene que venir del Estado. Paula, yo creo que hay un cambio, o al menos se está moviendo al desarrollar estas innovaciones y tal vez productos en un enfoque muy de un producto o servicio y empujar a que eso se desarrolle, a innovaciones más ecosistémicas. Ecosistémicas, donde un sector o un grupo de emprendedores, empresas instaladas, pymes, se empiezan a desarrollar con innovación y que es más continua. No son rocket science todo lo que va a estar metido dentro del avance en ese ecosistema. ¿Cómo se está viendo acá? ¿Es un modelo tradicional de tratar de generar incentivos en productos o cómo se va a ver el tema de las misiones? A mí me interesaría que hicieras una bajada en relación a cómo están viendo el desarrollo de las misiones en torno a desarrollar ecosistemas. Sí, mira, en un primer lugar, nosotros estamos proponiendo hacer un Consejo Nacional de perspectiva estratégica, de planificación estratégica, mejor dicho. Pero estamos, evidentemente, que para todas estas propuestas uno tiene que ver que la caja cuadre y por eso no ha salido publicado hasta el momento el programa final, porque estamos viendo todas estas propuestas y viendo cuáles vamos a poder financiar en cuatro años y cuáles no. Dentro de ese contexto, nosotros estamos haciendo esta propuesta porque la idea es que haya un Consejo que sea capaz de articular a los diferentes actores para poder tomar estas decisiones de una forma participativa pero con metodologías adecuadas pensando en largo plazo. ¿Por qué? Porque si es que yo digo, de hecho este gobierno lo hizo, puso cuatro ejes en un principio pensando en los intereses del gobierno en ese momento, de sobre qué áreas invertir, que estaba en envejecimiento, estaba cambio climático, lo roto en este momento, no las recuerdo, pero no las preguntó a nadie. Ahora se hizo una política sobre ciencia y tecnología en donde estuvieron aproximadamente 6.000 personas, pero uno se empieza a preguntar, ¿y quiénes son esas 6.000 personas? ¿Hay igual cantidad de hombres y mujeres? ¿Hasta realmente representados los diferentes actores del ecosistema para tomar estas decisiones de las políticas que se quieren hacer en ciencia y tecnología? Entonces son preguntas que no tienen respuesta porque no hay ningún informe de eso. Y eso es algo que efectivamente hay que cambiar porque es la única forma, si tú utilizas metodologías que son adecuadas para hacer estudios a largo plazo y ver cuáles son realmente las estrategias mejores para que nuestro país llegue al desarrollo, tienes que quitar sesgos. Y la única forma de quitar sesgos es hacerlos con metodologías que sean adecuadas, llamando a los actores que corresponden, siendo capaces de tener la igual cantidad de hombres y mujeres, igual cantidad de personas que vienen de los nichos de ciertas empresas, de los servicios, de las universidades, de los gobiernos regionales, porque si no, no podemos avanzar. Siempre va a haber alguien que va a estar descontento y con toda razón. Porque tú la única forma que tienes que tomar buenas decisiones es preguntándote a los doctores. Si no, no hay nadie. Nadie tiene el cerebro capaz de ver todas las variables. Y por eso es tan importante formar equipo. Y sobre todo que este es un tema bien transversal y que, como tú bien decías al principio, es cultura, es desarrollo. También tiene distintos actores. Y muchas veces tal vez como que se considera la opinión del actor que está más presente en el momento. Por ejemplo, al grupo de los investigadores y a lo mejor no hablamos con el territorio. O el que vida más fuerte. O el que vida más fuerte, exactamente. O el que se informó y que le llegó el link y que se pudo meter, pero hubo un montón de gente que nunca supo, que nunca se enteró y que, bueno, no pudo participar nomás. Pero este tipo de decisiones no se pueden tomar en cuenta por el que pudo participar y el que no pudo participar. Porque si no tienes sesgos en la información y tomas malas decisiones. Exactamente. Me llamó la atención este ámbito más estratégico que hace todo sentido ahora dado que vamos a enfrentar distintas problemáticas. y obviamente deberíamos estar un poco más preparados y adelantándonos a... Y eso no puede pasar por, no sé, fondos concursables para estudiar tal cosa. Porque no tiene continuidad o no tiene... ¿Se está pensando en esto justamente? O sea, como para ir adelantándonos ya. Pero no estamos inventando la rueda. Ajá. La mayoría de los países desarrollados tienen este tipo de organismo y estamos hablando de organismos que no son así como algo, digamos, muy innovador que a uno se le haya ocurrido que, no sé, porque desde el año pasado... No, o sea, estamos hablando de décadas. O sea, Japón llegó al desarrollo gracias a sus políticas de planificación estratégica que partieron ellos en los 70 y haciendo un análisis con distintos actores y haciendo estudios perspectivos de largo plazo para poder ver cuáles eran justamente las áreas que ellos tenían que fortalecer para poder llegar al desarrollo. Fue algo que copió Estados Unidos, que copió Francia, que actualmente nosotros vemos que todos los países desarrollados lo hacen, hacen políticas de planificación estratégica, las grandes empresas lo hacen, incluso organismos internacionales como la OSD y la Unión Europea tienen sus propias oficinas de planificación estratégica. Tú no puedes hacer una estrategia si no tienes una meta, algún lugar al que llegar. Entonces, evidentemente, que tenemos que saber cuáles son los desafíos que tenemos como país, a dónde queremos llegar y hacer una hoja de ruta para llegar a esa meta. O si no, no vamos a llegar nunca. Es como caminar sin una dirección. Eso lo hemos tenido en Chile, o sea, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo o para la Competitividad que fue en su momento. Y hojas de ruta se han ido desarrollando desde Corp o desde el Ministerio ahora. Sí, que han sido sectoriales. Por ejemplo, el caso del CENID es enfocado a ciencia y tecnología viendo algunos desafíos, como por ejemplo el tema del agua que lo tocó en su momento de ser muy exitosa, pero no es a nivel nacional. De hecho, si nosotros ahora vemos qué es lo que sucede a nivel país, hay estrategias de desarrollo regional, pero no tenemos la estrategia de desarrollo nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando China definió que dentro de su estrategia de desarrollo iba a ser el líder en inteligencia artificial del 20-30 transformó todas sus políticas en base a eso. Incluso cambió los curriculum de los colegios enseñando de programación desde la primera infancia a los niños para poder efectivamente lograr esa meta de ser líder en inteligencia artificial de 2030. Y yo te aseguro que lo van a lograr porque no basta solamente con decir vamos a abrir algunos fondos de innovación para que más gente haga proyectos en base a inteligencia artificial. sino que además tienes que cambiar los curriculum en los colegios, tienes que abrir nuevas carreras en las universidades. Por ejemplo, ahora nosotros hablamos de energías renovables no convencionales, hablamos del hidrógeno verde y el litro y tenemos que hacerlo. Pero ¿cuántos técnicos en energía solar tenemos en Chile? ¿Qué universidades hacen ingeniería en ciberseguridad? Por ejemplo, que son áreas que sabemos que son estratégicas, que sabemos que los campos laborales se van a abrir a esas áreas, pero no tenemos políticas estratégicas en base a eso. Pero eso, acá la estrategia no solamente es ciencia y tecnología, es mucho más que eso. Tiene que tocar salud, tiene que tocar educación, tiene que tocar ciudades inteligentes, urbanización, tiene que tocarlo todo. Exactamente. Y yo creo que esas estrategias de largo plazo que en algún momento conversamos acá con Máximo Pacheco que se dio en energía, no se ha dado a nivel de estrategia de desarrollo, sino que ha sido como alfometria. ¿Cómo hacemos, y esto te lo voy a dejar para el próximo bloque porque vamos a ir a una pausa musical ahora, pero ¿cómo hacemos para que estas estrategias realmente se mantengan en el largo plazo y no que llegue un cambio de gobierno y volvamos a repasar o a revisar o le demos otras orientaciones y legitimamos una política de desarrollo? Lo quiero dejar ahí planteado para el próximo bloque. Vamos a ir con la pausa y volvemos. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Parías en divoxradio.com en divoxradio.com ¡Suscríbete al canal!